Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, negocio, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy, muy, muy contentos. Ya quinto programa, es una eternidad. Nunca pensábamos que íbamos a pasar del primero después que hice tantos agradecimientos que ocupé un programa de agradecimientos prácticamente. Entonces ahí ya me hicieron muchos chistes con eso. Quiero agradecerles a todos los que se van sumando, a todos los que van descargando nuestros contenidos, a todos los que ingresan en generadores.tv, nuestro portal. Es una alegría ver cómo empezamos a interactuar, cómo en LinkedIn estamos muy, muy, muy atentos a cada cosa que vamos informando. Estuvimos transmitiendo en vivo el programa y estamos viendo que la cantidad de gente que lo está viendo por streaming va sumando programa a programa, así que muy, pero muy contentos. Hoy vamos a tener un programa, me apuro un poquito porque no nos alcanza nunca la hora. Hoy vamos a tener un programa bastante intenso también con herramientas, con Mavi. Tenemos a un número uno invitado que ya va a ingresar. Estamos con las locuras. Somos cabezaduras, como dijimos el otro día. Intentaremos que la conexión internacional hoy salga mucho mejor. Así que, bueno, es otro desafío y otra colega de LinkedIn desde Ecuador. Así que, bueno, vamos a presentar ahora a la placa con nuestro invitado, al número uno del día de la fecha, por favor. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Bueno, tenemos al número uno hoy, Máxime Naches, director de Warhol, CEO, Cacique. Hoy el otro día, porque tenemos una relación, siempre está bueno cuando tenemos alguna relación con alguien. Buenas tardes primero. Hola, buenas tardes Juan. Buenas tardes a todos los que nos están viendo online y los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Para mí un placer venir a compartir la tarde con ustedes. Gracias por venir y dedicarnos tu tiempo. El otro día también teníamos a un invitado amigo, como decimos que esas mesas de amigos que vamos generando de a poco, que está bueno porque conocemos mucha gente con Emi, con mi Emiliano, mi socio, que lo conocemos muy bien también. Y lo disfrutamos. Entonces, cuando iba a presentar me decía, presidente, CEO, bueno, empezamos con presidente, CEO, director, Cacique. Y ya le poníamos todos los títulos y se convirtió en el chiste de la tarde. Pero bueno, vamos a... El tiempo acá es muy tirano. Yo voy mirándola ahora. Pido disculpas porque... Y 15 más o menos te voy a interrumpir por una... A ver si sale la conexión internacional, que ya te avisé. Dale nomás. Wormhole, plataforma por excelencia de e-learning. Contanos vos cómo está posicionada hoy por hoy y después vamos a ir a los inicios. Pero estar en el país y obviamente tenés usuarios internacionales, tenés muchos millones de visitas, de interacciones con... Pero vamos a ir de a poquito. El elefante lo comemos de a poquito. Así que contame cómo está Wormhole hoy y qué es Wormhole para que la gente que no conoce por favor lo sepa. Dale. Wormhole es una compañía que se focaliza principalmente en ayudar a las grandes compañías, organizaciones, pymes, a lograr una transformación digital para que principalmente todos aquellos que busquen el desarrollo de sus compañías a través del potencial de la gente lo puedan lograr. Entonces nosotros nos aliamos con ellos proveyendo tecnología. Una en particular, que es la que vos nombrabas, es la central, que tiene que ver con una plataforma que le permite a las compañías hacer fluir el conocimiento de manera mucho más efectiva dentro de las organizaciones, permitiendo el desarrollo de las personas y para eso poner en marcha un motor que les permita desarrollar el negocio propiamente. Entonces desde Wormhole trabajamos con una plataforma y con servicios de valor agregado que le permita a estas organizaciones lograr esa transformación digital y ponerse a tiro con la nueva era del conocimiento. En muchos casos son compañías por ahí que vienen de otra era más industrial y los llevamos de la mano en todo ese camino para que puedan llegar hasta este punto y a partir de ahí seguir desarrollándose. En ese sentido, tenemos varias herramientas que les permitimos trabajar. Vos conocés puntualmente la que nosotros denominamos de Live Learning, que tiene que ver con esta transferencia de conocimiento, pero también tenemos otras herramientas como herramientas que permiten gestionar el desempeño de las personas, estimar el potencial y toda esa suite de servicios es lo que permite a una compañía entender quién es la gente que tengo, qué tengo que desarrollar en esas personas y a partir de ahí poder potenciarlas internamente, lo que tiene que ver con la operatoria de cada negocio, naturalmente. Sí, es interesante ver el término o la frase transformación digital, que hoy no solamente es una moda, sino que vemos que está en todos los medios, reconversión de negocios y transformación digitales como el tema, empleo del futuro. Entonces, las actividades blandas y las capacidades blandas de las personas que se pueden desarrollar a través de este tipo de herramientas, me parece que apunta a eso, que las empresas y los sectores de capital humano de las compañías deben ser tu core, los clientes número uno de Workroom, me imagino. Sí, sí. La realidad es que en ese sentido son tecnologías, por ahí, cuando vos nombrabas e-learning, son tecnologías que vienen desde los 90, pero lo que más nos encontramos en el mercado a medida que fuimos desarrollando la compañía, y bueno, ahora hablaremos un ratito de la historia que tengo por ahí cosas lindas para contar y transmitirle a la gente que está del otro lado. En ese camino, lo que nos encontramos es que el e-learning, por definición, básicamente es poder subir material a un portal, y yo como usuario accedo a ese portal, veo ese material y se supone que de esa manera aprendo. Y la verdad es que entendimos que, y fuimos viendo que en la vida real, uno adquiere conocimientos y los puede poner en práctica a través de un proceso social, el aprendizaje es un proceso social. Yo consulto mis dudas, alguien me contesta, lo que me contesta una persona me sirve para entender una problemática y poder yo, Maxi, aprender lo que no aprende igual que Juan, que no aprende igual que Emi o Mavi o cualquiera del resto de las personas. Entonces, lo que buscamos con nuestra tecnología es permitir que no solo la dinámica sea yo miro un video, viendo un video no voy a ser mejor líder, no voy a gestionar mejor mi tiempo, no voy a desarrollar habilidades. Me va a ayudar a que yo incorpore conocimientos teóricos, pero nosotros brindamos un set de herramientas que permiten llevar ese conocimiento a la práctica con un coach, con este aprendizaje social colaborativo entre compañeros. Cuando yo entro a trabajar en una empresa, o cuando antes entraba a trabajar en una empresa, desde que estoy en Wormhole no volví a trabajar en otra, básicamente cuando yo llegaba el primer día y había alguien que me empezaba a explicar qué tenía que hacer. Sí, la famosa inducción, el proceso de inducción y el tiempo que lleve. Ni más ni menos. Y eso no era con un robot, no era con una computadora. Y muy difícilmente podamos poner a una persona delante de una computadora y que automáticamente haya desarrollado todas esas competencias y habilidades. Entonces tiene que ver con no solo las herramientas, sino cómo usamos esas herramientas para que ese conocimiento que necesitamos que las personas tengan en la compañía o en la organización, les llegue muy rápido y que sigan fluyendo a nuevas personas y se construya conocimiento de manera recurrente para que podamos movernos rápido. Si yo te voy a poner a vos en un proceso, vos me vas a inducir a mí a cómo trabajar en una radio y eso te va a llevar seis meses y posiblemente no esté en todos los programas. Pero si vos podés lograr que eso sea en poco tiempo, podés replicar ese conocimiento que tenés vos en muchas personas y que esas personas puedan seguir replicándolo a otras. Y eso es lo que buscamos en las grandes organizaciones o medias, porque el conocimiento está centralizado en poca gente y nosotros necesitamos que ese conocimiento fluya, porque al final del día estamos en una era donde el conocimiento vale. Me acabas de dar un pie excelente. A nosotros Generadores TV se dedica al management empresarial, generalmente los temas son PYME, todo el tema, la problemática PYME, y lo que estás contando de grandes empresas y medianas también aplica obviamente para las PYMES, ¿por qué? Porque generalmente los PYMES no tenemos procesos y creo que de las empresas que estás hablando, si no tienen procesos formales, la inducción o cualquier tipo de programas no es escalable. Y cuando el Messi de capital humano, el Messi de las ventas, el Messi del marketing se va de la compañía, se lleva todo ese bagaje, ese know-how de información. Entonces al tener procesos formales del área que fuere, no importa, cómo impactan la compañía para ser justamente escalable. Lo que me acabas de decir me dio el pie para decir, las PYMES tenemos que pensar en procesos para todas las áreas de incumbencia de la compañía. Sí, incluso desde el lugar de PYMES nosotros tenemos muchos clientes que son PYMES, obviamente usan por ahí nuestra tecnología para poder escalar sus negocios, empresas que tienen conocimiento y hoy lo brindan a terceros de manera por ahí presencial o semi-online y por ahí no pueden llegar a mercados fuera de la región o del espacio físico donde se pueden mover, porque tienen que estar de manera presencial. Entonces les permitimos a ellos poder escalar esos negocios de manera nacional o internacional sin tener la barrera de la distancia física. Y en ese camino de permitir a las PYMES, obviamente que lo tienen que estructurar, porque una cosa es cuando una PYME tiene conocimientos y un instructor lo dicta a la cantidad de veces que puede en los lugares físicos que puede, por las distancias y los tiempos, en baja escala, y otra cosa es cuando el negocio empieza a crecer y después decís, bueno, este instructor como lo multiplico en N, porque ahora quiero atender a muchos clientes a la vez, no de a uno por vez. Con lo cual no es un problema inherente exclusivamente en las grandes compañías, por ahí en las grandes compañías no es pensando a futuro, sino el problema lo tienen hoy. Las PYMES se van a tener que enfrentar a ese problema y mientras más preparadas estén hoy, en esta era digital, más rápido y mejor van a poder afrontar esos desafíos de escalabilidad. Sí, y aparte con pruebas pilotos como internacionalización de negocio, cargando procesos en la plataforma, puedes acceder, las grandes compañías también se fijan en los costos, pero sobre todo siempre me pongo del corazoncito PYME, poder ahorrar viáticos, viajes al exterior, conferencias internacionales, que el contacto humano es fundamental. Ahora, con este tipo de herramientas podemos achicar la brecha, poder hacer todo, no solamente económico, sino rápido y eficiente, y después sí que haya las convenciones anuales, si se quiere, pero en el proceso intermedio nos vamos a ahorrar estadios, y sobre todo la parte financiera y económica de la compañía, ¿no? Sí, pasa por ahí en un ámbito que es mucho tu metier, en el mundo comercial, pasa mucho el hecho de que las convenciones son esos espacios donde se juntan todos los vendedores y ahí le tratás de dar conocimiento. Cuando en realidad se juntan para interactuar y hacer networking, y cómo andás, y en qué andás, y la verdad es cuánto conocimiento se puede llevar de tres días intensos de una convención. Nuestra forma de pensarlo es, ¿y si los capacitamos de manera remota todos los días un poquitito? Y en esas convenciones van y se comparten esas prácticas sin que haya un mandato o un lineamiento con una agenda tan estricta de, ahora te tengo que transferir este conocimiento porque no me da el tiempo para el siguiente. Y bueno, un poquito lo que buscamos transformar es eso, ¿no? Es, capacitarse requiere tiempo, requiere lo mejor de uno para aprender. Y usualmente nos encontramos con que capacitarse suele ser, como es un modelo más tradicional, presencial es, y bueno, me bloqueo el último viernes de cada mes para capacitarme. O cuando se hace la sesión presencial y el día anterior típico que tenés un problema, tenés un cliente, tenés tu jefe y te pide un informe. Entonces la capacitación siempre es lo que se patea. Bueno, entonces no voy a la capacitación. Cuando en realidad entendemos que la capacitación y el trabajo de cada uno no compite. Yo me puedo capacitar todos los días 15 minutos en aprender pequeñas píldoras de conocimiento y el resto del día sigo operando de manera normal. Y ahí es donde buscamos que las personas se sientan cómodas para su desarrollo profesional y que las compañías tampoco perciban en la capacitación, que es un tiempo muerto donde las personas no están operando o produciendo, ¿no? Pero me pasa mucho en esto en el mundo comercial, como te decía, la capacitación es en estas grandes conversiones, que sale una fortuna y yo creo que el contacto humano, somos una compañía donde mucho de lo que hacemos está focalizado en el contacto humano y entendemos lo importante de eso. De hecho, te decía, el Hilarring tradicional para la gran mayoría de las cosas no va a lograr transferir conocimiento porque se necesita ese contacto humano. donde se podrían aprovechar esas convenciones para generar más interrelación humana que es que aprovecharlas exclusivamente para decir qué conocimiento le puedo meter en la cabeza a una persona en 24, 48 horas porque la vuelvo a ver dentro de un año. Claro. Mientras estamos, ahí está Sally, tu socia, mientras estamos hablando aparecen imágenes para los que nos están viendo en vivo. Algo muy interesante de lo que dijiste, ¿cómo hacemos si capacitamos? O sea, ¿cómo podemos medir si capacitamos un poquito todos los días en lugar de una convención en dos días tratar de meter todo? Que cada persona, independientemente de los costos, cada persona se tiene que alejar de su país o del punto que fuere cuatro o cinco días para estar esos dos porque está el día de viaje, el día anterior, cómo llegó la noche. Bueno, es imposible calcular no solamente los costos sino lo que pierden de ser eficientes para la compañía misma, el conocimiento que queda. Entonces, si podemos capacitar todos los días un poquito, pero generar un KPI, medir, tener una trazabilidad por persona, entonces me parece que ahí es lo rico de esto, más allá del ahorro económico que no es despreciable sobre todo para las pequeñas y medianas, pero me parece que el desarrollo del KPI y poder hacer la trazabilidad de los conocimientos, tendrán evaluaciones, tendrán, me imagino que todos los días un poquito va a ser que la sumatoria llegue a conocimiento absorbido. Correcto, sí, ahí naturalmente dentro de nuestra tecnología nosotros manejamos lo que tiene que ver con indicadores de progreso y de performance en el aprendizaje, que tiene que ver con indicadores operacionales de qué ocurre adentro de ese campus. Eso lo acompañamos de servicio de valor agregado, Wormhole no provee solo la tecnología, sino que aparte tiene un equipo especializado que nosotros llamamos de Customer Success, que se ocupa de que nuestros clientes puedan adoptar la tecnología y que tenga resultados en el negocio. Porque al final del día cada cliente de Wormhole paga por este servicio, y si no le podemos mostrar un retorno a esa inversión, ¿por qué seguir pagando cada año por ese servicio? En esa línea, los indicadores que tratamos de afectar son indicadores de negocio. Y ahí se abren dos grandes problemas que hay que resolver, y es donde nos metemos a resolver y hacemos la diferencia. Uno tiene que ver con ayudar a áreas de recursos humanos que suelen venir de un modelo muy tradicional donde el foco de ellos por ahí es el pago de salarios, la contratación de personal, muy al modelo tradicional. Dicenme si estás interrumpir porque tenemos la llamada. No, 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 estamos, justo miro al control a ver si está, yo te lo voy a decir directamente. Ok, perfecto, ya hay confianza. Entonces te decía, por un lado es a esas áreas tradicionales de recursos humanos, ayudarlos a pensar en paneles de control, indicadores, y que tengan un impacto directo al negocio, que no sean solo un área de soporte secundaria, que maneja el tradicional personal. Esa es una de las problemáticas donde nos metemos y los ayudamos, los agarramos de la mano, los ayudamos a construir este panel de control y a ver qué cosas hay que hacer de capacitación para que se traduzcan en resultados de negocio. Por otro lado, la otra problemática que nos tenemos que enfrentar y nos metemos con este equipo de Customer Success a resolverlo es, bueno, hay que impactar indicadores de negocio. ¿Cómo hacemos para impactar indicadores de negocio? Si no podemos medir la transferencia de conocimiento, con lo cual nos metemos para entender en esos indicadores operacionales de la plataforma, qué combinación se tiene que dar o qué debe ocurrir para que efectivamente esto se traduzca en un resultado de negocio. Entonces, el conocimiento no se adquiere en 5 minutos de un día para el otro, el conocimiento es una construcción. Entonces, entendemos que la posibilidad de constantemente estar capacitándome un ratito todos los días, nos permite ir midiendo esas variaciones en el impacto de esos indicadores para ver si estamos dándole en la tecla o no, nosotros no nacimos conociendo todas las industrias y cada organización está compuesta de personas, tiene sus culturas, sus problemas, sus formas de trabajar y nosotros entramos en cada organización a tratar de ir de a poco ayudándolos a llegar al sueño que quieren lograr. Entonces, eso, haciendo un poquito todos los días, me permite ir ajustando las tuercas de manera más rápida y más ágilmente que si yo me encierro en una habitación, seis meses, planifico todo el modelo de capacitación y después te voy a esperar un año a ver qué pasó. Sí, y aparte, me imagino que las compañías, obviamente, si arman sus procesos sobre las áreas de recursos humanos, capital humano, según Gerencia de Felicidad... Cada uno lo llama como quiere. Y son todas válidas. Son todas válidas, te encontrás con todos esos nombres. Ustedes tienen sus procesos ya preestablecidos y sus manuales de capacitación, pero ustedes tienen que intervenir para que justamente podamos tener la trazabilidad. Muchas veces pecamos de, sí, yo quiero que aprendan esto y creo que este contenido es el válido para que... Bueno, pero si no lo medimos y si no desarrollamos los indicadores justamente para medir, como decimos... Creo que es una frase que la repetimos en todos los programas, nada de lo que no se pueda medir se puede cambiar, transformar, mejorar. Totalmente. O sea, vayamos por ese lado para entender, sobre todo las pymes como somos y los emprendedores, pensemos en procesos para cada cosa que hacemos, porque después lo vamos a poder medir, vamos a poder escalar el negocio, vamos a poder replicar. Y vamos a poder aprender, porque uno de los indicadores entendés qué estás haciendo y qué estás haciendo mal. Bien y mal, perdón. El indicador no es simplemente para ver si llego al objetivo o no llego al objetivo. El indicador nos está mostrando parcialmente una realidad que está ocurriendo. Con la vista de muchos indicadores y diferentes puntos de vista podemos ir mapeando esa realidad de diferentes puntos de vista. Aún así, cuando hablamos de la capacitación sola, la capacitación en sí misma separada del contexto de la cultura de la compañía, del resto de los procesos de capital humano, que puede ser desempeño, potencial, etc. No va a generar resultados solo. Yo tengo, les puedo contar casos de clientes donde por ahí, por un lado, se busca objetivos anuales de desarrollo de competencias, competencias digitales y el desarrollo de habilidades en los líderes, pensando en el trabajo del futuro, en el liderazgo del futuro o del presente. Yo ya diría, yo no hablaría mucho de futuro. Pero por otro lado, vos ves que otra arista de los procesos de ellos, por ahí, a la hora de evaluar el desempeño de esa persona, solo le pagamos el bono si cumple los objetivos duros. Ahora, de las competencias ni hablemos. De las competencias nadie habla, ni las estamos midiendo. Entonces, ¿para qué desarrollamos algo que no medimos y que no vamos a incorporar nuestro esquema de compensación? O peor, vos como colaborador, te meten en la cabeza todo el año el desarrollo de esas competencias, te rompes el alma por hacerlo, no te fue bien ese año, y a fin de año eso no se ve reflejado en ningún resultado de feedback positivo. Porque al final del día, el compañero que está al lado, que no le dio ni pelota a todo eso, le fue bien con los objetivos de negocio, cobra sus bonos y sus felicitaciones, y vos te quedás bollando, mirando para arriba y diciendo, ¿y qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que yo me haya roto el alma por esto que se supone que era tan importante el desarrollo de las personas y las competencias para que el negocio pueda ágilmente ir reconvirtiéndose? En realidad no era tan importante. Entonces, las mismas áreas por ahí de capital humano no se dan cuenta que por un proceso le dan la mano y por el otro le dan un cachetazo por el mismo tema. En realidad por estar atados a los resultados de negocios que son exclusivamente duros, extremadamente duros, y ¿qué hacemos con la gente? Después se desmotiva el recurso humano, y ¿cómo pasa de año? También pasa mucho esto que decís vos, decir, o por ahí los procesos. Los procesos tienen sentido en un ecosistema. Digo, si vos tenés los procesos por silo, y ningún proceso se habla con otro, pero hablan sobre la misma persona, y te puede pasar esto de que se choquen entre sí. Entonces, cuando te hablo de la transformación digital de áreas de recursos humanos, es donde nos metemos ahí, a ese hueso, para que toda la estrategia de capital humano para lograr resultados de desarrollo de personas tenga sentido. No vemos solo un pedacito del proceso. Porque al final del día dependemos de que el resto de las cosas también funcionen para que el impacto en el negocio sea no bueno, sea superlativo, que es lo que buscamos. Bueno, yo quiero hacer una pausa en la historia, porque nos estamos adentrando. Te voy a preguntar por clientes, te voy a preguntar por procesos que están realizando, pero no arrancamos con la historia, porque esto tuvo un comienzo, y un comienzo de los difíciles, de los que remamos en hormigón, como decimos, porque no tuvieron la ronda de apalancamiento inicial, donde todo fue flores y fiestas y mucho dinero que ingresó a la empresa, sino que, bueno, en el año 2006 arrancamos. Y básicamente nosotros arrancamos en el 2006, Sally, que es la CEO y socia fundadora, junto con Nacho, empezó a pensar que el mundo de la capacitación podría ser distinto, de ello ella trabajaba para una empresa americana, desde acá, desde Argentina, donde daba clases de matemáticas a chicos de por ahí 12 o menos, 12 años o menores, y decía, cuando usaba esa tecnología y era poco humana, poco flexible, poco cómoda, decía, y aún así la gente aprende. ¿Qué impacto podría haber si hubiese tecnología diseñada para esto y para acercar o acortar el tiempo y el espacio físico? Así arranca Sally con esta idea, empieza a conformar un poco el equipo fundador, y bueno, necesita un poco ayuda más del palo tecnológico, bueno, ahí Nacho es el CTO de la compañía, premiado por el TR35, por el MIT, el mismo año que Mark Zuckerberg lo recibe en Estados Unidos, él lo recibe acá por Argentina y Uruguay. Nacho dice, necesito más fuerza tecnológica, me sube a mí, que vengo más de un perfil por ahí negocios-tecnología, mezclando un poco las dos áreas. Y bueno, a partir de ese empieza a conformar esta idea, empezamos a trabajar en lo que llamamos el full time de nuestro part time, o sea, de nuestro tiempo libre, cuando no estábamos en nuestros trabajos, cuando uno trabajaba y no estábamos en la facultad, nos juntábamos todos los días regularmente, los días de semana a la noche. Fines de semana dejaron de existir para sociabilizar, para pensar en cómo empezar a estructurar todo esto, y no solo pensarlo, sino llevarlo a la práctica. Allá por el 2006, con toda esta idea, por nuestra historia de Nacho, Mía y Sally, muy relacionada con Microsoft, nos acercamos a Microsoft Argentina para decir, miren, tenemos esta idea, ¿qué opinan? Y nos dicen, mirá, no solo nos parece buena, sino que aparte, quieren una validación real, de si es buena o mala, Microsoft a nivel mundial, tiene un concurso que se llama Imagine Cup, que se hace todos los años, donde participan, por lo menos me acuerdo el año que participamos nosotros, eran 132.000 equipos a nivel mundial. 132.000. 132.000 equipos a nivel mundial, y ese año, puntualmente, la temática, porque viene temática, ataca los problemas centrales que la ONU define como problemas de la sociedad, educación, alimentación, etc., trataba de educación. Entonces, nos presentamos en Microsoft y dijimos, bueno, vamos a competir, porque queremos recibir de gente, porque los panelistas eran pesos pesados, queremos recibir de ellos su feedback, queremos entender si esto es algo que hace sentido o nosotros estamos mirando una película que nos imaginamos nosotros y que no tiene ningún tipo de validación en el mercado. Entonces, empezamos todo ese proceso, básicamente, ahí es donde trabajamos, fuera de hora, fines de semana, haciendo un prototipo, un plan de negocio, el pitch, y, básicamente, competimos primero en Argentina, tenías que quedar en los finalistas de Argentina, para después pasar a los finales regionales, para que si ganabas las finales regionales, solo el ganador de las finales regionales vaya a las finales mundiales. No me digas más nada. Pausa. Tenemos un corte de la radio. Vamos a... Sí. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 1220 Antes del corte, estaba por dar una definición de lo que pasó en el concurso. Pero dejamos una... No me lo digas, no me lo digas. Esto fue para el rating. Estuvo todo programado para el rating. Entonces, retomando, concursamos en Imaging Cup. Básicamente para contar notas de color. El pitch era de 30 minutos. Era algo que es imposible de pensar. Y no nos podíamos meter todo en 30 minutos. No encontramos la forma de que en 30 minutos contar todo lo que queríamos contar. Y después de muchísimo trabajo, esos fines de semana, fuera de hora y demás, competimos. Quedamos finalistas de Argentina. La única, el único proyecto finalista de Argentina. Aprovecho ahí para decir, bueno, ¿quiénes son estos locos que le pusieron a una empresa el nombre Wormhole? Que acá en Argentina lo pronuncia Magoya, ¿no? Nos ha pasado de llamar a clientes para decir, che, ¿tenés el pago? ¿Y vos quién sos? Wormhole. No, no, no. Tengo para Wormhole, tengo para... Ah, Wormhole, claro. Pero Wormhole no. Ahí te... Disculpame, me están haciendo señas. No, 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 no. Todavía no. Todavía no. Seguimos con la presión. Entonces, básicamente, como era un concurso internacional, en una noche, creo que fue a las 2 de la mañana, caminando por la calle, después de estar por ahí muchas horas frente a la computadora, y Nacho me dice, bueno, ¿por qué no usamos Wormhole? Es un concepto de la física que, en definitiva, es un atajo entre el tiempo y el espacio. Es un agujero de gusano. Y, bueno, dijimos, sí, si esto es un concurso, vamos. Vamos con el agujero de gusano. Vamos con el agujero de gusano, es un concurso internacional. Después vemos, ni sabíamos. De hecho, arrancamos de garage y el agujero de gusano nos trajo acá. Nos trajo acá, directo. Entonces, competimos, nos fue muy bien en esa final en Argentina. Para eso tuvimos que competir con los finalistas de cada uno de los mercados regionales de Microsoft, que era Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, y espero no estar olvidándome ninguno. Se hicieron las finales, cada año van rotando, se hicieron acá en Argentina. Ganamos las finales regionales y nos fuimos a las finales mundiales en Corea del Sur. Y antes de seguir, y antes de Corea del Sur, vamos a ir a nuestro contacto internacional del día. Qué suerte que tenemos, me parece que se hizo la conexión. Estaba fallando, Maxi, te cuento de paso. ¿Tenemos en línea a Paola Durán? ¿O no tenemos en línea a Paola Durán? Se perdió en el wormhole. Se perdió en el agujero de gusano. Bueno, no. Bueno. Entonces, nos vamos a las finales mundiales. Ahí llegan a las finales básicamente unos ciento y poco equipos de todo el mundo. Y en esas finales mundiales... De los 130.000, ya quedamos en ciento y algo. Sí, básicamente le redujimos todo al 1%. No sé, al 0, 1%. No sé, debería calcularlo rápido. Y en esas finales mundiales, si bien no ganamos, nos fue muy bien. Tuvimos mucha validación, mucho feedback positivo. Y así como volvimos de Corea después de ir una semanita de paseo por China para bajar un poco las revoluciones, decidimos empezar la compañía. En ese momento teníamos que aprovechar todo el marketing y el uso de media que hizo Microsoft. Con nosotros salimos en TN, éramos los chicos, los wormholeitos. Salíamos en la tele, salíamos en los diarios. Entonces nos quedamos con el wormhole, ¿no? Que tiempo después ya se estableció como marca. Entonces ya no lo queríamos perder. Y aparte por el amor que uno construye ahí arriba. Y entonces ese fue como nuestro comienzo. Ahora cuando volvimos dijimos, che, ¿y cómo empezamos con la compañía? ¿Qué es empezar una compañía? ¿Cómo se estructura? No sabíamos nada de todo esto. Ahí vienen los problemas. Ahí empiezan los problemas. Que hace 11 años atrás la información y el ecosistema emprendedor no es el que soy, ¿no? Si bien existían organizaciones como Endeavor, empezaban a aparecer las primeras organizaciones que apoyaban emprendedores, no había tanto desarrollado. Así que bueno, después te cuento en un ratito cómo fue atravesar toda esa problemática. Por favor, te lo pido. Bueno, creo que finalmente tenemos la conexión con Paola Durán. Hola, hola. Tengo muchos problemas con la conexión el día de hoy. Problemáticos. Seguimos entonces. Hay que intentar de nuevo la semana que viene. Después lo editan, después lo editan y lo meten todo seguido. Pero esto era en vivo. Esto era en vivo, claro. No puedo editar el vivo, pero no importa. Usted sabrán entender. Bueno, continuando un poquito, ahí nos encontramos con esos primeros problemas. Obviamente empezamos asesorándonos con abogados y contadores. Que de alguna manera por ahí para nosotros de donde venimos y con el empujeríamos es lo antinatural, ¿no? Porque todo requiere por ahí de 1.500 millones de pasos. De hecho empezamos con la compañía y creo que cuatro meses después recién la IGJ nos dio el visto bueno, ¿no? Sí, disculpame ahí. Hago paralelismo. Ahora tenemos las sociedades anónimas simplificadas y la ley de economía de conocimiento. Bueno, que está buenísimo que ahora vamos a tocar ese tema. Pero digo, qué increíble como cuatro meses cuando ahora lo hacés en 48 horas. Totalmente, totalmente. Y qué suerte, va. Y qué suerte que tienen los emprendedores. Nosotros no podíamos facturar. Claro. Entonces, el primer problema es, bueno, ¿cómo arrancamos una compañía sin capital? Agarramos y dijimos, bueno, nuestro último sueldo de donde estamos trabajando, que renunciamos, lo ponemos acá. Y el mes que viene, ¿qué hacemos? Entonces, como nosotros no fuimos a buscar una ronda de inversión, de nuevo les estoy hablando de hace 11 años atrás, no es el mismo ecosistema que hay hoy, empezamos a lo que podíamos hacer. Con ingenio y con mucho derremar en hormigón, en dulce de leche, pónganle el fluido que quieran. Bien, básicamente lo que hicimos fue como empezar con una compañía partida en dos. Es una estrategia que se llama The Bootstrapping, donde básicamente generamos nuestro propio capital vendiendo servicios para poder construir nuestros productos. Eso, durante los primeros años, fue, te diría, desde los primeros meses, nos fue muy fácil, por ahí por la experiencia ya corporativa que teníamos, la red de contactos, y la experiencia profesional, en poder generar suficiente volumen de negocios para poder fondear nuestro propio desarrollo. Pero también trae aparejada la problemática que por ahí muchas de las pymes tienen que atravesar de cómo balanceo un foco futuro de mi producto cuando hoy la plata que me entra, me entra por el servicio, que es mi estrategia secundaria, que es netamente para ganar tiempo o ganar capital para desarrollar mi producto. Entonces ahí funcionó muy bien, muy bien, y fue muy importante toda la dinámica y todo el babaje que traíamos con mis socios de trabajar juntos, de entender cómo compensarnos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y balanceamos el peso de que la compañía no se nos vaya de la mano a algo que no era lo que queríamos hacer, que era algo coyuntural, para nunca perder nuestro norte del desarrollo de nuestro producto con nuestros servicios centrales. Entonces, bueno, en ese momento le desarrollamos el sitio web a cualquiera, de hecho hicimos un sitio web a cambio de la heladera para la oficina, y así fuimos generando un espacio, y después fuimos encontrando ciertas sinergias, donde un cliente que nos contrataba a desarrollar algo que nada tenía que ver con el producto, si le interesaba por ahí el producto, y eso fue la forma en que fuimos uniendo estas dos subcompañías en una, que pueda brindar un servicio integral desde todos los puntos de vista, que es lo que les contaba al principio, de qué hace hoy Wormhole, no solo desde productos, sino también con servicios. Es algo muy importante, porque me encanta rescatar, mientras estás hablando de la formación de una compañía, ¿cómo tomaron la decisión? Y dijeron, bueno, renunciamos y arrancamos con todo. Me imagino algo durísimo, la adrenalina, estoy en la montaña rusa a 90 grados, cayendo a X cantidad de kilómetros por hora. Yo creo que la decisión de ser empresario, emprendedor, o como quieran llamarse ustedes, que está buenísimo, es una decisión que es el salto de calidad a una nueva vida, es un cambio de cultura, es mucho esfuerzo, pero está bueno para los que escuchan y quieren emprender algo, o están trabados, que ya tienen una pyme, pero están desarrollando un nuevo producto o servicio, diversificando, que a veces hay que dar el paso y hay que darlo, porque este esfuerzo que ustedes hacían todas las noches, juntarse y perder todos los fines de semana, no lo estaban perdiendo, ahora tienen una compañía de primera línea. Es una inversión. Están invirtiendo en ustedes mismos, pero muchas veces nos topamos con gente, cuando te toca asesorar, sobre todo cuando mentorías Endeavor, Waira, o todos estos startups de todo tipo, que dicen, bueno, no, pasa que yo tengo mi trabajo, entonces no voy a dejar mi trabajo porque ahí tengo un sueldo. Y lo entiendo, ojo, tenemos familia, todos, tenemos familia, vivimos en Argentina, que ya es un logro poder decir vivo en la Argentina. Pero es la decisión, o sea, tomala, hace esto, que ponete objetivos alcanzables al principio, pero tenés que dar el salto. Sí, sí. El salto del dueño, como es el libro que circula, pero digo, esto es el ejemplo claro. Tenemos un empresario que empezó sin capital, estaban trabajando, eran tres socios que estaban trabajando, dejaron su trabajo, primero invirtieron horas y horas, participaron en un concurso contra, competías con 135.000 empresas o proyectos del mundo, fueron igual, y acá estamos. Sí, al final del día es un camino, y el camino en nuestro caso se hizo al andar, y cuando digo se hizo al andar, se hizo con muchos errores, muchos errores, pero con la madurez de entender que cada error nos habría una nueva posibilidad, no solo de aprender, sino de mejorar. Básicamente, ninguno de nosotros hizo un MBA en una institución ultra reconocida, pero puedo dar fe de que hoy nosotros tres hicimos el MBA de la calle en la parte práctica, y hemos aprendido mucho a los golpes, pero al final del día hemos aprendido. Hoy ninguno de los tres es la persona que era cuando arrancamos, o el profesional, diría, porque la esencia no se pierde. Aún así, vos decís, che, hay que dar el salto, el salto hay que darlo en algún momento, es fácil, no, no es fácil, es con una red de contención garantizada que todo va a salir bien, no, no lo es, pero la realidad es que la falsa seguridad de tengo un trabajo, es una red de contención tan ficticia como la de con una ronda de inversión voy a arrancar y voy a estar seguro porque tengo capital para pagarme mi sueldo. Entonces, la realidad es que nosotros creemos que, y yo personalmente creo que no hay ninguna red de contención más que la que uno se pueda construir, o la que pueda construir en consenso con, o en conjunto con colaboradores o socios en una visión mucho mayor que la que uno solo podría llevar adelante. Entonces, emprender es para todos, y yo digo, emprender puede emprender cualquiera, no hay que tener un estudio previo, como decir, bueno, médico puede ser cualquiera, no, tenés que estar, digo, tenés que haber estudiado y haberte recibido de médico. Bueno, emprender sí lo puede hacer cualquiera, lo que no quiere decir es que sea para cualquiera. Así como un trabajo lo puede tener cualquiera, pero no necesariamente es para cualquiera. Sí, pero no sé si estás de acuerdo, pero yo siempre uso, acabas de decir médico, digo, hay excelentes médicos, excelentes enfermeros, excelentes bomberos, excelentes carniceros, excelente lo que quieras, hay lugar para todos. Para todos. No todos tienen por qué ser dueños de algo o emprendedores de algo, hay excelentes empleados en todos los ámbitos y en todas las compañías, grandes, pequeñas, multinacionales, incorporaciones, o sea, no... Sin ir más lejos, hoy hay muchos grandes empresarios que no han fundado su compañía, pero son los CEOs de esas compañías y dieran el futuro. No han terminado la universidad, tenemos casos. Muchos casos, yo de hecho nunca hice la tesis en la universidad. Digo, dejé la carrera ya habiendo terminado todas las materias de ingeniería en la UBA y ahí fundamos la compañía y yo entendía y en ese momento todos me decían, pero termina, cerrá el ciclo, imagínense a mis viejos queriendo tener el título colgado en casa y la realidad es que hoy con los años me di cuenta que a mí, Maxi, ese título no me representa nada puntual. El conocimiento que la universidad me dio y la experiencia que yo logré en la universidad, ya la adquirí y hoy por hoy la fui aplicando y la fui aplicando con otros conocimientos que fui adquiriendo en otros ámbitos. Hoy para mí, en mi vida, ese papel no tiene valor, lo que tiene valor es lo que llevo en la cabeza. Yo me acuerdo, mi papá siempre me decía, hagas lo que hagas, siempre me dice, porque por ahí pobre ya le decía a mí, me decía, no, me dice. Hagas lo que hagas, nadie te va a poder sacar nunca lo que tenés en la cabeza. Por lo menos no en la época que me lo decía, hoy te pueden poner un chip, por ahí te lo pueden sacar, pero digo, conceptualmente lo que uno aprende y se lo lleva, se lo lleva para siempre. Esto es, sobre todo en esta era que estamos hablando de empleo del futuro, economía del conocimiento, que ya vamos a ir al tema de la ley, hay que desaprender, creo que hay una de las habilidades es desaprender y aprender, desaprender y aprender. ¿Cómo me saco el traje de lo duro que he aprendido y conduzco sobre esa autopista, que es una carretera que no me va a llevar a ningún lado? Y eso ocurre, como vos bien decís, independientemente si vas a emprender o no. Totalmente. Entonces, como una de las habilidades centrales que requiere un emprendedor, es poder desaprender para reconstruirse y volver a aprender, porque lo que yo sabía hace 5 años atrás, hoy ya no es aplicable en el mercado. Esa dinámica que te obliga a salir de tu zona de confort, básicamente el mundo va empujando a todas las personas, emprendan o no, tengan su compañía o sean empleados en otra compañía, a tener que salir de su no zona de confort, sino el mismo sistema se los va comiendo. Con lo cual, en ese sentido, alguien que es un excelente intraprenar tranquilamente, porque es un excelente emprendedor, y viceversa, y para mí es totalmente compatible. Y no todos necesariamente quieren lograr un cambio, un impacto en la sociedad o en el mundo, a través de construir una compañía. Puede ser a través de trabajar en una compañía y apalancarse en esa estructura para lograrlo. Totalmente. Te pido un segundo, por favor. Vamos a ir a nuestra placa de herramientas. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en... Mavi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, acá, bueno, estamos compartiendo la mesa con Maxi. Estaba atenta. Muy atenta y estamos todos súper enganchados. Sos demasiado claro, Maxi. Sí. Me encanta la claridad de cómo te expresás y la gente ya por WhatsApp les está mandando la producción. Me hace enseñar, pero no tenemos ni tiempo de leer algo, no tenemos tiempo de hacer comentarios, ni de meter llamados. Nos falló la conexión con Paola, lamentablemente, pero ya lo vamos a lograr para el próximo programa. Bueno, ¿dónde colgamos nuestras herramientas? Generadores.tv. En Generadores.tv colgamos todas nuestras herramientas. Así que, Mavi, ¿qué nos trajiste hoy, por favor? Bueno, les cuento. Hoy traje una aplicación, esto que venimos trabajando, aplicaciones simples, que sean intuitivas, que sean fáciles de utilizar. Y en este caso traje Wix. Wix es una plataforma que nos permite hacer páginas web muy básicas. Lo aclaro de antemano, no son páginas complejas, no está optimizado para lo que es e-commerce. Pero sí, para esto que venían hablando de emprendedores, de alguien que quiere iniciarse o que quiere tener al menos una presencia básica dentro de un sitio web, es ideal. Es ideal por varios motivos. Primero, porque lo puede hacer cualquiera. O sea, Wix lo que tiene son plantillas predeterminadas que nos permiten elegir y customizar a nuestro gusto y pidechere la que querramos. Por supuesto, están divididas por categorías, por lo tanto que podemos ver, no sé, negocios de indumentaria, negocios de electrónica o lo que fuese. Tomar la que más nos guste o la que más se adecue a nuestro negocio y customizarla con nuestros colores, nuestra identidad corporativa y demás. Discúlpame, ¿hasta yo puedo hacerla? Hasta vos puedes hacer. Porque ella me conoce. ¿Hasta yo? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, lo juro. Esta noche voy a probar con Wix, a ver si puedo hacer algo. Sí, es simplemente ir arrastrando bloques e imágenes y demás, pero realmente es muy, muy intuitiva. Y tiene dos versiones, si bien hay una versión gratuita, yo no la recomiendo porque lo que hace es dejarte el dominio con Wix en el medio. Por supuesto, ellos utilizan eso como publicidad. Entonces, no solo tenés un dominio de Wix, sino que inclusive tenés publicidad dentro de tu sitio. Y hay otra versión donde vos sí podés conectar un dominio que podés comprárselos a ellos o podés vincularlo a la plataforma que vos compres, ¿no? Sea GoDaddy, sea Nick, sea el que ustedes utilicen para comprar su dominio. Y lo pueden vincular, por lo tanto, que van a tener una página como corresponde con el www.ladirecciondesuempresa.com. Entonces, esto sí tiene un pequeño costo. Son más o menos 1.300 pesos anual. O sea, fíjense que para iniciar realmente es muy, muy, muy económica. Casi que no empata lo que puede ser un custom hosting. Así que nada, los invito de nuevo. Yo les voy a dejar el link en ingenadores.tv para que puedan navegarla, puedan ver cómo utilizarla. Se crean una cuenta, pueden ingresar con Facebook, con Gmail. O sea, no hace falta que pongan todos sus datos, si no es directamente un botón. E investigan cómo sería tener una página a medida. Sí, lo importante de esto, hasta pueden practicar. De hecho, pueden inventar un dominio X. Porque si vas con el dominio Wix en la gratuita, versión gratuita, practico con lo que quiero formar y después pago, justamente, aunque sean 1.300 pesos. Pero bueno, para los que están empezando de cero, sin capital, a lo wormhole, como en sus comienzos. Tal cual. Todo ayuda, todo sirve. Sí, sí, y es más, a veces sirve hasta para hacer demos. O sea, para ver cómo funcionaría, si esta imagen o ese video articularía bien en un inicio. Está buenísimo para experimentarlo. De nuevo, vuelvo a aclarar, no se compara con una página diseñada, con un diseñador web detrás. Pero, como siempre les traigo herramientas para que puedan utilizar y para que puedan experimentar, es un buen inicio para dar comienzo a lo que puede ser una página web. Excelente iniciativa hasta para maquetar. Entonces, ya tenemos la maquetación de nuestro próximo sitio con Wix y con herramientas que van a encontrar en generadores.tv, que toda la semana nos va trayendo Mavi. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Te quedás con nosotros en la mesa. Sí, obvio. Acá, ahora tenemos dos para atacar a Maxi. Así que ya, mirá, nos quedan siete minutos de programa y me quieren matar. Se vuela, se vuela, se vuela el programa. Yo quiero ver igual para... Nos sentimos muy cómodos y me encanta esto. Así que, bueno, Maxi... Para la semana que viene quiero ver tu implementación de Wix. Por favor. A ver cómo queda. Te vas a divertir. Seguro. Bueno, estábamos... Cuando anteriormente te comentaba que nos des este pase con Mavi, quería preguntarte, ¿qué paralelismo ves? Porque vos sos de la época de la ley del software. Previa la ley del software. Claro, previa, pero vos te impactó y ahora que está iniciando, está en pañales la ley de economía del conocimiento, si tiene un paralelismo que entiendo que sí, pero ¿cómo le beneficia justamente a un emprendedor que el Estado se preocupe y que el ecosistema emprendedor se beneficie con las leyes? Porque a ustedes les impactó, obviamente, la ley del software, ¿no? Sí. A ver, la ley del software fue una ley que, por lo menos para el sector, estuvo pensada y tuvo y tiene hasta el día de hoy un impacto importante, ¿no? Partiendo de la base de que no cualquiera igual podía aplicar a la ley del software, porque tenía ciertos requerimientos de exportación o de capacitación en I más D y de... Algo más, sí, se me fue, pero ya a volver. Pero tenés ciertos requerimientos... Ah, estar certificado en tu sistema de gestión de calidad para lo que tiene que ver con tu producto o servicio. No cualquiera recién arrancaba y podía aplicar a la ley del software porque, digo, tenés que tener estructura de una compañía, tenés que tener procesos, tenés que tener facturación, tenés que tener un montón de cuestiones que hoy, con la nueva ley de la economía basada en conocimiento, aplicaría de manera más general para toda la industria de base de conocimiento, que no solo quiere decir que es software. Totalmente. Desde el punto de vista de los beneficios, naturalmente, todos sabemos, y como emprendedor pyme argentino, la presión fiscal, los riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con lo que no es el negocio propiamente dicho, sino todo lo anexo al negocio, tiene costos altos, con lo cual nos permite los beneficios de la ley, desde reducciones de pago de ganancias, reinvertir más rápido. Reinvertir más rápido, porque la gran mayoría, o por lo menos en la cultura de las compañías de base de conocimiento, el pensamiento principal es, si yo dejara de pagar costos impositivos o de ciertos riesgos laborales, etc., etc., ¿cuánto más gente podría contratar, capacitar y empezar a hacer que esa rueda gire más rápido? No hay una concepción en nuestra industria puntualmente de decir, ah, pago menos impuestos y me lo llevo al bolsillo. Digo, no, no. No, porque el modelo es escalable y con impacto nacional, regional, mundial, o sea, impacto global del negocio. Es como quedarse con los centavos cuando tenés potencialmente millones alrededor, arriba de la mesa, pero están un poquito más lejos y te quedás con el centavito que está cerca, ¿no? Entonces, en ese sentido, el impacto no solo es y va a ser muy positivo, porque nos permite tener competitividad internacional, porque mejora obviamente los costos estructurales de la compañía, sino que aparte nos permitió cosas que uno decía, esto es un problema que lo tengo que hacer porque me lo pide la ley, y al final del día te das cuenta que te sirve y le sacás jugo. Por ejemplo, una certificación hizo de gestión de calidad, del sistema de gestión de calidad. Eso al principio decís, uh, ahora tengo que tener todos los procesos estructurados, y me van a auditar, y me tengo que comer la auditoría, y te... Bueno, todo eso, en definitiva, se termina traduciendo en, me obligo a tener procesos, porque obviamente a medida que vos vas creciendo la compañía, ya los fundadores cada vez están por ahí más lejos de ese detalle del día a día, y vos necesitás poder incorporar equipo a la organización, y que ese equipo pueda estructurarse y acomodarse rápido en los procesos, que nos garantizan, aparte, entre otras cosas, que estamos entrando en un producto de calidad, bajo ciertos criterios, pero también es, cuando tengo que ir a competir en una licitación, tengo mi certificado de ISO, cuando tengo que ir a abrir un nuevo mercado, no soy un producto cualquiera, soy un producto que tiene una certificación, y así le vas sacando jugo a ese tipo, a esas cosas que al principio por ahí parecen molestas, pero al final del día, no solo son necesarias, sino que terminan generando un buen impacto en el negocio, ¿no? Porque en nuestro caso, y en la gran mayoría de los casos que conozco, nos lo tomamos en serio, y si lo hacemos, lo hacemos bien, porque el tiempo que vamos a invertir, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, es parecido, entonces si lo hacemos bien le podemos sacar provecho a todo esto. Creo que es la puerta a realmente poder pensar en una industrialización del país basada en el conocimiento, y no basada en una era que ya no existe más, que todavía nos queremos agarrar de ahí, que todavía sostiene por ahí indicadores económicos del país a través del campo, pero que el mundo es el mercado cuando vos tenés conocimiento y podés venderlo. Sí, ya tenemos casos de unicornios argentinos, que tal vez no serán muchos, pero apunta todo a que hay ya cada vez más, y que lo que vamos a lograr es, sí, tenemos un campo más con la economía del conocimiento. Si queremos comparar campo, lo que produce los beneficios fiscales y nuestras cuentas fiscales, cómo las alinea, bueno, tendríamos duplicados y apostaríamos más a la ciencia del conocimiento. 100%, no hay cap, no hay tope para eso, porque el campo en algún momento tiene un espacio físico, una cantidad de producción posible que la podés intensificar todo lo que quiere, y vas a competir con todo el mundo por lo mismo. Y tenemos climas y tenemos un montón de factores que impactan. Lamentablemente se nos voló el programa. No te la puedo creer, posta que no te la puedo creer. Nos quedan mil temas, esto amerita una segunda charla. Un placer. Mavi, muchísimas gracias, Maxi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos, muy buenas tardes, y en generadores.tv nos encontramos en la semana. Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Gracias. 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 Gracias.